es mucho trabajo un gusto ver a todos una vez más tenemos la continuidad la continuidad de trabajo hoy con nuestro amigo josep cerda y creo que ningún mejor que el ilia para ser nuestra si serón y en este hombre le gracias de ella siempre muchas gracias también a carla a marcos josep cerda entonces a tener tenemos a un una secuencia de actividades que creo que todos ya están cientes todos recibieron este material y estamos en un paso muy corto para nuestro evento tenemos una mañana productiva la lilla una vez más gracias su micrófono sí gracias cleomar gracias por estar en la abertura de nuestro encuentro de cocriación capturado por el artista profesor y escultor josep cerda de la universidad de barcelona mucho brigada cerda y también a profesora marina bur convidada invitada especial porque estamos trabajando con una dimensión sonoro visual es lo que proponemos entonces cómo podemos pensar en una traducción visual de sonidos que pueden configurar una partitura sonora y por lo tanto proponer una especie de una orquesta acción colectiva a partir de la proposición agua entonces quería agradecer a presencia de todos y todas y todos que están aquí agradecer muchísimo al media lab eh pela acolhida a la propuesta pelos espacios así como a universidad de politécnica de valencia de valencia de valencia que acolheu el encuentro y confluencia de los proyectos simi art balance 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 que configuram finalmente panorama y en esa perspectiva panorámica de una diversidad de una riqueza sonora cultural y también de experiencia de y en esa perspectiva y poética que nos abrimos entonces que nos abrimos entonces el encuentro de hoy es permitiendo así que possamos traer aquello que refletimos a longo de la semana entendiendo sólo para reforzar que y nosotros estamos a casi un mes de abertura del cine o cine o cine o cine perdón panorama abrirá dia 15 de junio hasta el día 18 de junio con conferencias mesas redondas exposición online exposición presencial a presentación de comunicación de comunicación y publicación de análisis esqueci alguna cosa que leomar no ok entonces nos estamos en un mes muy importante que ahora es para la producción y envío de los proyectos cada encontro que nos realizamos él ya está trabajando en contigo en contigo en contigo en contigo regreso entonces nos tenemos que pensar de forma objetiva en el desarrollo de propuestas para el exposición estar cerca de la cuestión de comunicación y conferencias son tratadas paralelamente y se están encaminadas Entonces ahora tenemos hasta el día 15, que es la semana que viene, para el envío de propuestas individuadas o que no están vinculadas a estos encuentros, al OpenLab. O que está implicado con OpenLab, quer sea la creación propuesta por Cerda, o que será propuesta y discutida con Daniel Cruz, terán hasta el día 30 de maio para ser enviados para el Media Lab, conforme está en el sitio, en la página web, que por su vez las encaminará para la Politécnica de Valencia y la Comisión de Selección va a verificar la adecuación de las propuestas a las estructuras y las orientaciones técnicas, que todos y todas recibieron un PDF que Carla Brunet ha encaminado también con la invitación para los encuentros. ¿Correcto, Carla? ¿El PDF? No, el PDF fue el Media Lab que mandó, el Media Lab que envió el PDF la otra semana. Yo envié solamente a los que no hubieran recibido aquel día, algunas personas creo que 4 o 5 me pidieron, y entonces les envié a las 5 personas, pero los otros ya tenían, porque como es muy pesado, no quise enviar otra vez porque tenía como 20 MB. En el caso de que tú puedas, Carla, compartir el link del PDF para que si alguien aquí hoy no tiene, si puede, para no tener el link que está en la web, es una pregunta. No, es que has comentado que has generado un link. No, el link que yo pensaba que tenía que enviar el PDF con las informaciones de cada día de los eventos. Este sí que envié el link. No sabía que era el otro PDF. Solo quiero confirmar con Cleomar, porque no podemos más volver con la cuestión de... Y he enviado a todos el enlace del PDF sobre cuándo hay encuentros, quién va a hablar en cada encuentro. El cronogram. El cronogram. Si alguien no recibe, me dice que yo encaminaré una vez más. Sí, yo también puedo encaminar ahora sin problema, como hice la otra reunión. Si alguien necesita, para no enviar algo pesado varias veces a varias personas. Esta es la idea. Esto es porque siempre vuelve. Es un problema que siempre hay uno u otro y tal, retardatario, que pide. Entonces, hoy no podemos seguir si las informaciones básicas no están, vosotras no están con ellas. Entonces, imagino que tenemos todo ok, podemos seguir, empezar el encuentro y deseo un día muy productivo también. Muchas gracias a todos y paso palabra a Josep Cerdá y la profesora Marina. Muchas gracias. Ah, Marcos Zumpierres, ¿tú quieres hablar algo ahora? Saludar. No, 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 en principio no. Solamente darle la bienvenida a la gente que está llegando todavía, que también saludamos ahí por el chat. Pero, no, no, en principio no, estoy deseando que Josep y Marina ya empiecen con el taller, con el lab. Una última información que tendremos el 21, el encuentro con Daniel Cruz, que va a hablar también del lab a partir de otra dimensión. Sí, capaz que puedo decir algo al respecto de eso, que Daniel va a estar también proponiendo una experiencia cercana a ya estar en la propuesta. O sea que va a haber como una especie de emulación de lo que sería después poner en la pantalla los trabajos. Así que va a estar bien interesante para el 21. Entonces, vamos a tener esa actividad. Y tendremos en el sábado posterior al 21, que será el 29, un encuentro como hoy para concretar, para organizar, porque el 30 es el último día para el envío de trabajos. Entonces, no es obligatorio, es una invitación activa que queremos proponer, propiciar un espacio de encuentro, de co-creación, que es mucho la manera como trabajamos. Y la residencia es en función de tener un tiempo más dilatado para los encuentros de creación. Ok, entonces, gracias, perdón por el tiempo de presentación. Al final, recuperemos alguna información que sea necesaria. Gracias, Cerdá. Vale, muchas gracias Lilian y bueno, y también Cleomar, que se ve que tiene problemas con el agua y nunca mejor dicho con el día, el tema de hoy. Sí, no sé, Cleomar creo que no está. Bueno, la historia la habíamos empezado la semana pasada. Yo había hecho una introducción a lo que eran las partituras gráficas. Había citado a Marina Buh porque ella hizo una tesis doctoral sobre partituras gráficas. Marina Buh es profesora de la Universidad Aberta de Cataluña, la Universidad Aberta de Cataluña, UOC, y me pareció oportuno invitarla a ella y que ella fuera la que dirigiera un poco la experiencia de hoy. Hoy habíamos planteado la otra semana como una experiencia sonora a partir del agua, a partir de los sonidos del agua. La primera es una experiencia y una experimentación al mismo momento. No sabemos qué va a salir de aquí porque como cualquier experimentación van a salir cosas, pero no sabemos previamente qué es lo que va a salir. Yo confío que aquí también hay algunos miembros, algunas personas que están aquí que yo sé que son músicos. En otras ocasiones me los presentasteis y quizá hoy también sería ocasión de que los otros músicos también participaran activamente y si ellos creen que tienen que hacer una aportación, pues será muy bienvenida. La finalidad que dice Lilian, posiblemente saldrán cosas para este evento de panorama, pero yo no me lo había planteado como un resultado final. Ahora estamos aún en un juego participativo, en una experiencia sonora participativa y deslocalizada. Esto es lo importante, participativa porque todos vamos a participar, todos los que queramos que estamos aquí. Ahora mismo hay 22 personas aquí en el chat y deslocalizada porque ya sabéis que cada uno de nosotros está en diferentes partes del mundo. No solamente en Barcelona, España, etcétera, sino bueno, ya habéis visto, en Brasil, en Uruguay, bueno, hay un poco por todas partes del mundo. Y eso podría ser una experiencia interesante de plantearnos el tema de los sonidos del agua como un elemento a tener en cuenta en la experimentación. Me gustaría más que fuera como un juego, más que como un resultado final, insisto, participativo. Como veremos el día pasado ya hicimos algún apunte, pero nosotros junto con Marina Bug estábamos planteando, ayer estábamos hablando de cómo organizar el día de hoy. No podíamos saber cuántos participantes habría, ahora mismo hay 23, pero claro, era muy difícil el día de ayer saber cuántos seríamos. Por lo tanto, era difícil un poco de poder programar. Lo que pasa es que Marina Bug tiene muy buenas ideas, me las estuvo contando ayer, yo asentí, asumí que realmente se podían hacer. Y si os parece bien, podríamos dar paso a la intervención de Marina Bug, que nos va a dar alguna guía en el día de hoy, en el buen entendimiento, que lo que ha dicho Lilian, la mejor salen cosas que pueden ser presentables. Pero por ahora no sabemos nada, no sabemos si eso va a ir a más o va a quedar como una experimentación o una experiencia de los que estamos aquí. Por lo tanto, yo antes de pasarle a la palabra a Marina Bug y sus propuestas, sí que quería decir que, no sé si ya está aquí mi colaborador EGEA, que hemos hecho unos tutoriales, conjuntamente unos tutoriales de construcción de hidrófonos. Lo digo porque, quizá no por hoy, pero para otras ocasiones, que tengáis, son tres tutoriales de más o menos 10 minutos, un cuarto de hora, que explican cómo se construyen los hidrófonos para el conocimiento de todos nosotros. Porque después, si os puede servir, pues por eso lo hemos hecho. En principio, cuando venga, no sé si está, cuando venga Adriá EGEA, nos va a poner otra vez dónde están los links de esos tutoriales de construcción de hidrófonos. Y ahora le paso la palabra a Marina Bug, diciéndole que, como hay participantes de todas partes del mundo y mayoritariamente de Brasil, que no lo haga como yo, que hablo muy rápido, que ella lo haga un poco más lento. Y es que yo lo hago muy rápido sin darme cuenta, pero ahora que paso la palabra a mi compañera, me siento casi con la obligación de, bueno, vamos a bajar un poco, porque yo, generalmente, lo que decimos en Cataluña, me embalo mucho, voy muy rápido. Pues bueno, damos por iniciado lo que estábamos diciendo. Si os parece, paso a Marina Bug y que ella dirija un poco lo que será esa tarde, la experiencia de esa tarde. Marina, todo para ti. Muchas gracias, Josep. Quería, en primer lugar, agradecer la invitación a este encuentro. Estoy muy contenta de poder participar. Y, bueno, la idea es un poco seguir profundizando en el sonido y en las formas gráficas de escritura del sonido. Y Josep me había comentado que habíais preparado, cada uno de vosotros, un sonido relacionado con el agua. Y, entonces, la primera propuesta de esta tarde sería realizar una presentación individual, aquellas personas que hayan preparado el sonido, de ese sonido. Experimentando un poco las posibilidades tímbricas y hacerlo de manera que sea, primero, la presentación sonora y, después, la descripción verbal de las características del sonido, la imagen sonora que hemos querido recrear. Y le podemos poner también un nombre al sonido. Puede ser un nombre que recoja un poco la onomatopeya del sonido o la imagen sonora que tenemos en mente. Porque nos facilitará, después, organizar la siguiente actividad. Entonces, invitaría, para comenzar, a todas aquellas personas que quieran presentar su sonido, que lo hagan y los demás también, si queremos, podemos escribir un poco las cualidades sonoras que nos sugiera cada uno de los sonidos. Bueno, yo traje una grabación que hice recientemente en vivo y que me gustó mucho por el hecho de presentar hoy. Hice también mi hidrófono, hice los deberes, pero me gustaría presentarlo porque tiene como una gran riqueza tímbrica y me parecía que podía ser interesante después tratar de traducirlo a la imagen. Así que voy a tratar de que se escuche bien, voy a compartirlo por el micrófono. Perdón. Ahora sí. ¿Se escuchó? Se ha escuchado, pero bastante bajo, estaba muy bajo de volumen. Sí que se ha escuchado, pero después subiremos un poco los volúmenes porque si no se escucha muy poco. Bien. Muy bien. Bueno, ese es el sonido que traje, que está grabado en un cerro que se llama Cerro Arequita, de acá de Uruguay, que es donde nace el río Santa Lucía, que es el río que tengo cerca de acá en la ciudad que yo vivo. Y me parecía interesante que tiene como, no sé si trato de hacer la onomatopeya, pero tiene algunos blups por detrás, algunos blups, porque tenía como un tecito y unas piedras que lo interrumpían su paso. Y después me hacía acordar mucho al sonido de las hojas cuando se arruga, ¿no? Que cuando se apretan así, unos sonidos por detrás, o sea, como una queza tímbrica, digamos, tímbrica ahí y sonora. Marcos, Marcos. Eso es lo que tenía para compartir. Marcos, lo has dicho mejor tú que el río. Bueno, bien. Muy bien. Gracias. También otra cosa que podemos hacer, como luego vamos a agrupar los sonidos por timbres similares, si durante la escucha podemos asociar timbres que son parecidos, ya también lo podemos anotar. Yo tengo algunos contenidos también de un video, de un río, voy a intentar poner aquí una tarde. Y en otra parte también, Y en otra parte también. Y en otra parte también, Un cráneo, un cráneo, un cráneo, un cráneo. Un cráneo, un cráneo, un cráneo. Un cráneo, un cráneo. ¿Sabes? Muy bien. Gracias por seguirnos. Se escuchó muy bien. Uyuy, intenta hacerlo con tu boca. ¿Sabes? 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 No sé. ¿Sabes? 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 Mejor? ¿Sabes? Pero antes de compartirlo, hazlo con tu boca? Entonces, ah, perfecto, ese fue el que trabajamos la vez pasada, que son sonidos, digamos, muy andinos de los ríos en la montaña y en altos. Entonces yo tenía este diseño y el sonido, y así la onomatopeya sería el brrrr, y el diseño vendría siendo como esto. Entonces el sonido es algo así como brrrr, que se repite constantemente. Muy bien. Muy bien. Oye, Laura, dice que tienes 200 sonidos. A ver qué pasa aquí. Sí, yo tengo 200, yo tengo muchos sons, porque fue un trabajo que yo recolí una vez. Pero, yo recolí que las aguas del río grande y del norte, hay lagos, hay fontes, hay ríos, cascata, onda, todo. Só que mi computador está perfecto y no ove el som externo, solo por el som interno. Entonces, yo tengo dudas si ustedes ouvirán. Yo puedo tocar ahí un, pero tengo la impresión que solo es un andando para ustedes. Yo voy experimentar un, pero puedo compartir la pasta. Yo tengo la en el drive. Entonces, un som primero, después... Eso, intenta primero un som, si no, después se compartirla aquí. Eso, yo voy hacer eso. Entonces, espera un poco. Sí, ya está abierto aquí. Voy a pegar cualquier un. Este aquí, por ejemplo. Oven? Oven? No. No. No, no. Es porque yo estoy con este problema en el computador y solo comprando otro computador. Entonces, yo ya trajo para irme a consertar, no vale la pena. Pero somos de agua de São Paulo. Yo voy a mandar mi drive, y ustedes tendrán acceso, cuando yo doa aulas, estas cosas, yo estoy haciendo así. La cuestión es otra, Laurita, no es a gente tener acceso. Cada persona escolhe un som para reproduzir con la boca, para nosotros poder crear una cartela de traducción del som que usted escolheu. No, yo no sé, Lilian. Pero, Lilian, está muy bien su trabajo. 200 sonidos de agua. Esto es una biblioteca de sonidos. Quizá... No, no. Sí, pero... Es que... Lo que yo estoy diciendo es que yo no tengo como reproducir el som de un video interno, ¿entendes? Entonces, yo puedo pasar, si no, no pasa, no tiene problema ningún, no es esta cuestión, si se fiquen a vontade, yo quiero que sea mejor, pero yo tengo este problema en mi computadora, yo estoy comprando otro, y yo no compré aún, entonces, yo puedo pasar y cualquier persona, y ellos pueden pasar ahí, si por el caso, yo voy a pasar ahí para el Cerdal, para el Sol, y ahí ustedes hacen lo que quieran. Bueno, no final, nosotros vamos tener una biblioteca bastante grande de sons de agua, eso podría resultar en un archivo, incluso que ultrapase el uso exclusivo para esta actividad, pero nosotros podríamos hacer, entonces, en este sentido, Laurita, es muy bienvenida a su doación o compartimiento de los sons de agua, ¿viste? Entonces, para usted participar hoy, escolhe algún som para poder trabajar con esta traducción sonoro-visual, ¿tá? Es más en este sentido, de usted estar ativo. Yo escolho, cuanto a esto, todo bien. Lo que estoy diciendo es que no tengo como mostrar el mi original, y a mi pasta ya está pronta con todos los sons, porque yo paso ahí para mi bolsista, es más fácil pasar la bolsa entera, que yo estar haciendo de un son, ¿entendió? También podemos aprovechar las posibilidades de la voz para imitar el sonido, que si tenemos dificultad con la tecnología, o problemas, porque a veces la tecnología nos juega a estas malas pasadas, pues, para realizar esta experimentación, utilizar la voz, intentar imitar ese sonido. Laura, más o menos, ¿podrías imitar algún sonido que tú te acuerdes de los 200? Ah, sí, claro, yo voy a intentar, es difícil, es lo que más me gusta, es un bien leve, es muy difícil imitar. Ahí sale, porque yo ponlo aquí. ¿Dá para oír? Ok. Perfecto, Laura, Ivonne Villamil ha puesto ya un archivo, un archivo que no sé si se va a oír, y nos lo ha puesto en el SoundCloud. Yo puedo intentar compartirlo, a ver cómo se escucha. Sí. Lo tengo acá, lo puedo compartir ahora. Perfecto. Marcos. ¿Se oye bien? Ivonne, explica. ¿Se oye bien? Algo se oye, pero poco. Pero un poco sí, eh. A ver si puedo. Sí, sí puedo. ¿Habrá? Sí. Eso sí voy. Perfecto, ahora se escucha perfecto. Muchas gracias. Yo también tengo un sonido de la Fuente de la Cava, que es sábado y estuvimos paseando. ¿Se escucha? Sí se escucha, sí. Es muy próximo al de Marcos y de Ivonne, es muy próximo. Es de la fuente que hemos paseado por la Sierra de la Calderona, y justo encontramos una fuente, y nos acordamos mucho de Cedraca a cada caminada, porque escuchábamos todo lo que estábamos a nuestro alrededor, estábamos como agustados, ¿no? Todo el tiempo, con el sonido de la naturaleza. Bia, inténtalo hacer con la boca. Algo así, ¿no? Muy bien, Ivonne, hazlo tú con la boca para ver la diferencia con Bia. No, no te escucha, Ivonne. Ivonne, da un jeito de aumentar. No consegue, hoy está baixinho, se mudó de computador. Fue tan bueno ontem. Y te ponga otra vez el auricular. No se escucha nada ahora, es mejor salir y volver, tal vez. Quita, quitá. Quita tu, sí, ¿no? Y, 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 ahora, ahora otra vez. Ha salido. Ahora, sí. Se ha roto. Bueno, mientras arregla los problemas técnicos, podemos ir siguiendo. El próximo. Cerda, Jorge Sánchez ha compartido un link en el chat. ¿Qué tal? Lo veo, lo veo, sí. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Quieres que ponga yo? Sí, vía, vía, polo. Ahí. Uy, madre. Ese no. Jorge, explica un poco. ¿Dónde está Jorge? Ahí, ahí. Lo vemos en foto, pero no lo vemos en persona. El micro desconectado. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, se me escucha bien, sí, Jorge. Pues eso, simplemente he estado haciendo unas pruebas con un hidrófono piezoeléctrico. Creo, al final, luego también para tener un poco el sonido que quería, que quería un sonido muy grave, muy envolvente, he tenido que procesarlo un poco porque como el piezoeléctrico era pequeño, solo me captaba las frecuencias agudas. Entonces, no, he tenido que hacer un poco más. Entonces, no, he tenido que hacer un poco más. Entonces, no, he tenido que luego, básicamente lo que he hecho ha sido ralentizar el sonido y así poco a poco le iba bajando las frecuencias. Y le he añadido un poco de distorsión armónica para que generase este efecto más como inmersivo. Pero simplemente ha sido el hidrófono con un poco de masilla y sumergido en un tarro de cristal con agua. Y lo que he hecho ha sido colocar el micro suspendido e iba lanzando como monedas en el tarro y iba generando como estas notas que sí que son un poco más melódicas. Y luego, pues todo el ruido que se crea, yo me imagino que es una mezcla entre el ruido del agua y también todo el ruido eléctrico de la grabación de ir forzando para sacarle más volumen. Perfecto, perfecto Jorge. Oye, Vía, ¿lo puedes volver a repetir? Porque ahora lo iremos de una forma diferente después de la explicación. Jorge, ha habido un momento que parecía que era fuego, ¿eh? Sí, 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 sí. Parecía así. Ahora, la segunda vez que lo hemos oído, como ya había la explicación, ha sido más fácil, pero había un momento que parecía hasta que era fuego. Hasta fuego, o viento incluso, he pensado en algún momento. Sí, sí, sí. Para ir a brumoso. Pero, no sé, yo creo que lo que más me ha gustado es imaginármelo como el sonido que se escucharía en el fondo avisal. Es algo, un sonido también hipotético, porque al final tampoco es posible, bueno, supongo que sí que habrá sido posible, pero no es algo que sea accesible para todos, grabar en la fosa de las Marianas. Y como al ser un sonido un poco extraño, no sé, me gusta asociarlo así, me parece interesante. Muy bien, perfecto. Jorge, vamos siguiendo, a ver, otras propuestas. ¿Yo puedo hablar? Sí, claro. Bien, había propuesto dos sonidos, ¿no? Que era del mar, que era chua, 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 das ondas, porque había dicho que iba a grabar un sonido del mar de Copacabana, Rio de Janeiro. Sobrepuesto con un sonido del corazón, que era chua, 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 chua. Porque pensé en una relación entre el cuerpo humano, que es 70% de la agua, y también los ríos que están siendo propuestos. Pero veo que las personas están siendo solamente por los sonidos del agua mismo, entonces creo que sea más interesante la agua en la playa. ¿Qué te parece, chua, 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 chua. Y sobre todo me ha gustado que hay participantes de todas partes, porque claro, ahora estamos en Copacabana, en Rio de Janeiro, o sea que realmente estamos en un proyecto deslocalizado, cada uno en su lugar. Sí, eso es. Bueno, sigamos, por si no está, vamos a seguir. Sí, sí. Bueno, yo no tengo ese sonido del mar, preparé apenas el sonido del corazón, pero creo que eso no sea lo importante ahora. Después puedo enviar el sonido del mar, de Copacabana. Perfectísimo. Gracias. Perdón, ¿alguna intervención se escucha? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Con lo que dice Luisa y con lo que estaba mencionando el profesor Cerdá, me parece interesante también eso de la deslocalización, porque en este SoundCloud yo tengo también incluso una carpeta de sonido solo de las aguas de Colombia, pero son los dos opuestos, el mar en la costa y la alta montaña. Entonces, con esa idea de la localización y deslocalización también quizá nos podemos juntar en algunos puntos bien interesantes, será solo eso. Muy bien. Muy bien, muy bien, me gusta. Muy bien. Sí, ya lo he visto. Muy bien. Muy bien. Yo dividí la pasta con ustedes. Después hay Paula que dice que nos va a mandar en Quinta de Galeira en Sintra. Está intentando ahora mismo captar sonidos del agua del Pozo Iniciático de Portugal. Lilian, como ves, hay propuestas de todas partes y muy variadas. A mí me gusta mucho siempre pensar la geopoética, tú sabes de esto, no sé cómo hacerlo, pero a mí me gusta, porque esto es la idea del panorama, no es, y mismo que cada lugar es el mundo, como nos dije, oh, mi Dios, Elio Oiticica, ¿no?, que habla, no, el museo es el mundo. Milton Santos es que habla que cada lugar es el mundo, pero la idea de esta posibilidad de traer los distintos sonidos de los lugares, también como una experiencia de acercarse, de la geofonía, no del paisaje sonoro, pero la geofonía, pienso que también tiene que ver con la actualización conceptual alrededor de la temática, no, 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 de la cuestión del, 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 del. El uso del sonido en la dimensión poética. A mí me gusta como un esfuerzo de poder traer, claro que el trabajo puede no tener la especificidad didática de localizar el sonido, pero como una experiencia de acercarse de una dimensión geofónica. Fónica, esto que es practicar el sonido del lugar, son cosas que hablamos acerca de esto, sería muy bonito. Yo veo de esta manera, como muy positivo este ejercicio. Paola, explica un poco esto del agua y la alquimia. Hola, 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 hola. Para ustedes ver. Y yo percibí que hay una agua que pinga, pinga, pinga y después forma una corriente de agua en la caída del pozo. Y yo estoy tratando de captar esto, que tiene una cosa de profundidad, que tiene que ver con la alquimia, que agua es transformación, que dissolve las cosas y transforma. Entonces, yo estaba intentando hacer esta relación. Y yo fiquei prestando atención, la semana pasada que yo vine aquí y ahora retorne hoy para intentar captar el sol. Y ahí pinga, pinga y después forma una cascata, ¿no? Tiene que ser una caída del agua, entonces yo estoy tratando de captar esto. Entonces, yo voy a dar un tum, 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 que es un pinga, 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 que es un tsss, que ahí ya es cascada. Entonces, yo estoy tratando de capturar esto, esta es la idea. ¿Puedo decir una cosa? Josep, no se te... Muy bien, muchas gracias Paula, muy bien explicado, tenemos material y muy buen material de todas partes del mundo, esto está súper bien, después buscaremos la manera de poderlo centralizar todo en un mismo lugar para empezar a trabajar con todos los sonidos. Muy bien, Paula, muchas gracias de Portugal, a ver Andrea, May, el sonido del frigadero, ¿no? Sí, sí, es lo único que tengo ahora, un momentito por favor. ¿Cuánto? Es eso. Perfecto. Gracias. Siempre queda la duda si en el hemisferio sur el agua va hacia la derecha o la izquierda, si es levógira o destrógira, nunca lo he sabido si realmente es verdad esta historia que nos contaban cuando éramos pequeños. Muy bien. Tiene el micrófono cerrado, Josep. Yo tengo una pregunta, porque yo tengo el sonido en un vídeo, lo que hice en la motopeia el otro día, que es del agua, del hielo y el agua se rompiendo en la cámara en Antártica, pero no hice una imitación del sonido, tengo el sonido del vídeo. ¿Cree que vale la pena enseñar? Sí, sí, claro, claro que vale la pena enseñar. Estoy en duda si va a funcionar, porque me olvidé y no estoy con Chrome, estoy con Firefox y a veces no funciona el sonido con Firefox en el Meet. Yo no quiero salir y volver porque estoy controlando. Pero a ver si va. Intenta, intenta. Bueno, sí, vamos a solucionar esos problemas. ¿Se puede ver? Yo no, yo no escucho, yo no veo vosotros. Sí, sí, se está viendo, se está viendo perfectamente. Ahora no. ¿Y se escucha o no? ¿Se escucha? No. ¿Y si yo pongo quizá el auricular en el micrófono? No sé, ¿sí? ¿Se escucha algo o no? No. No. Es que hay... Las imágenes están muy bien. Lindas, qué imágenes. Hay más sonido. Está... O sea, se... Ahora sí. Ouvimos algo. Ouvimos sí. Ahora sí. Sí. Estávamos ouvindo e parou, Carla. É, estoy intentando poner el micrófono en el auricular. O Carla, mas se você colocar só o vídeo fora do Meet, porque o meu também era vídeo, eu só... O vídeo está tocando no... O vídeo está tocando no QuickTime. Ah, tá. Ele está fora do Meet. Só que o Meet está dando prau quando eu não uso o Chrome. Eu esqueci e comecei com o Firefox. Carla, experimenta tirar o fone do computador. Não dá nada. Porque eu comecei a reunião com o fone. Quer ver? Eu posso fazer também pra vocês. Não vai ter som nenhum. Nem a minha voz vai dar, né? Não vai ter som nenhum. Eu sei. Ouvimos, sim, sim. Eu tive que comentar. Sí, Sílvia. Eu vou botar lá na parte do gelo. Sí, Sílvia. Perfecto. Esse flec é quando o gelo bate na câmera. Está de cabeça pra baixo, o vídeo, né? Depois da forma. Perfecto. Seria o análisis. Perfecto. Insisto que tendremos que buscar a maneira de recoger todos os sonidos e fazer um banco de sonidos em algum lugar. Para que... Perdão que me meta, pero me parece interessante que podamos... Digo, agora estamos como fazendo um repasso de o que temos, de o que temos conseguido. Depois seria interessante, a partir da organização, já temos toda... Temos uma lista de participantes. Hacer uma solicitude de que esses sonidos sejam enviados com certa informação, né? A esse lugar, subirlo a esse espaço. E que este é o sonido e a imitação. Porque assim também podemos ter como ambas visiones, né? E de essa maneira podemos recogerlo e já aí sim fazer uma edição apropriada para o que finalmente queremos... Era isso que eu queria dizer. Eu imagino que teria que ter também o visual, né? E se há visuales também, claro. Não, não é o visual do vídeo, mas cada um imaginar um desenho para esta partitura. Isso é o que eu queria dizer. Mas eu penso que isso é o que é, professora Marina. Perdão. E o dibujo do sonido, ou seja, três tendríamos que ter. O audio, o vídeo, a foto e também o dibujo de como se foi realizado. Ou quatro, porque também podemos fazer com a nossa boca, com a utopia. Isso já vamos organizar, sim. E a geovocalização também estaria bem. Obviamente. Sim, senhora. Muito bem, sim. Marcos, para ser um pouco objetiva, podeis assumir a recepção dos unidos? Totalmente. É porque se alguém concreto se dispõe, seguimos. Se não, vamos... Claro. Eu não posso fazer agora, mas eu faço o necessário e depois nos comunicamos com os participantes. Nós organizamos a maneira de indicar como tem que subir o sonido, que tipo de arquivo e tal. Isso fazemos e o lunes ou martes mais tarde, encaminamos para Carla ou para Cleomar para que chegue a todos. Por isso, é muito importante que todas e todos, de todos e todos, rellenem o formulario Google, porque se não estão no mailing, não vão receber e não temos mais tempo para perdermos. Agora temos duas semanas para fazer tudo. Uma coisa importante. Eu vou enviar invitações, copio tudo que está no formulario. Todos os e-mails que estão lá, copio e envio a todos. Então, seria interessante que se alguém não recebe, rellenar outra vez, uma vez mais. Perdona, mas não tenho outra forma, porque como copio tudo de um lado... É assim, hoje antes de marchar, de sair daqui, tendríamos que ter tudo isto já arreglado, todos os links, saber algum lugar onde mandá-lo, etc. Falta perdonar a Andrea Ortega, que também teria o mesmo problema, que haverá sido solucionado. Andrea Ortega... Olá, 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 sí, sí, a ver, puedo compartilhar pantalla, ¿verdad? Sí, a ver. Andrea Ortega se conecta desde Barcelona. A ver. Então... Se ouve bem, se ouve. Bom, me dou conta que se ouve muito baixo, mas primeiro se ouve o sonido deste riachuelo e depois se integra no sonido do bosque, ¿no? E então esta será a ideia. Onde é? Isto é na Colcerola, muito perto de Barcelona, a zona se chama San Bartomeu de la Cuadra. Ok, tendríamos que buscar, igual que todos, un lugar onde poder mandar todos os audios e todos os vídeos com um dibujo e também, se é possível, com a tua voz reproduzindo o sonido do agua. Muito bem, vale. Andrea, pode acelerar de compartilhar pantalla. Deja de compartilhar pantalla, exacto. Muito bem. Também, Josep, como veo que son muitos paisajes sonoros e sonidos registrados, também quizás seria interessante enviar a localização, ¿no? Sim, antes, hace um momento, também nos disse outra companheira que seria importante a geolocalização, porque realmente é muito importante, porque serão sonidos de praticamente de muitos lugares do mundo, ou seja, que isso é interessante. Também, Roseli, também queria compartilhar. Sim, eu tentei captar o som da água, pensando muito na água do rio, inicialmente trabalhei com um gotico, pensando no som da água caindo, a gota, ping, ping. E aí fiz essa gravação, não sei se ficou interessante, mas foram muitos experimentos, né? Deixa eu colocar ela, não sei se vai dar para ouvir. Deve ficar baixinho. Deve ficar baixinho. Deve ficar baixinho. Perfecto. Seguro que si salvamos las limitaciones tecnológicas del MIT, seguro que podemos hacer una gran cosa porque realmente son buenos sonidos. Este que nos has mandado, Roseri, está muy bien. Gracias. No, es que yo quiero salir con Ivonne el lunes o martes y hacer unas captaciones de agua aquí en San Paulo. Pero yo grabé con el WhatsApp. No sé si va a funcionar. Entonces quería intentar compartirlo con vosotras para saber si al menos si puedo compartir. Voy a intentar. No sé si vamos a lograr. Gracias. 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 Bueno. Gabona. Bom dia. Bom dia. Se você tiver de agua também, Regina. Então, eu tenho o som de um vídeo produzido em 2016, chamado C de Fluxo. y voy a intentar colocar aquí, solo un minuto, voy a desligar el micrófono. Gracias. 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 Vou tentar. Acho que é isso. Excelente. Pensei também que o desenho, a imagem, a imagem do desenho do encontro dessas águas de diversos lugares diferentes também seria interessante esse desenho, dessa espécie de mapa, né, desse encontro de águas. Perfeito. Muito bem. Eu ia faltar Regina e depois a Adriana. Oi, posso falar? Primeiro Regina. Sim, Regina. Posso falar? Então, eu só tenho uma tentativa de mostrar o ruído, porque eu fiz um vídeo e eu me gravei fazendo meditação na água em vários lugares. Eles foram fontes aqui da Mata Atlântica em São Paulo e alguns rios na Índia, mas em um momento na Índia, em um rio de Oriça, ele formava um lago muito grande paralelo ao lado. E quando eu fui fazer a meditação ali, tinha um som muito forte, muito gutural, esquisito, mas só eu ouvia, porque meu ouvido estava dentro da água, então era um som interno, né? Então, eu não tenho gravação desse som para mostrar, porque foi uma coisa dentro da água, naquele momento que estava fazendo a meditação, mas ele fazia uma coisa semelhante assim... E esse foi um som que ficou muito forte para mim, mas não consegui de forma alguma registrar, só tem o som das águas do lado de fora, mas esse lado interno que eu ouvi com o ouvido dentro da água, não teve, mas esse... Cerdá, a Regina não poderia tentar extrair o som da água do vídeo, mas juntar o som que ela ficou, tentar reproduzir realmente o som mental da experiência de estar submersa na água, viu Regina? É uma invenção, você está criando algo com memória. Então, o som dessa água nesse lago, eu não tenho de nenhum momento, eu tenho o som da água do rio, mas não desse lago, entendeu? Não, eu acho que é uma experiência que você está trazendo das tuas viagens que implicam arte e espiritualidade da Índia, então é um tipo de frequência... É complicado o que eu estou querendo dizer, você... Não, eu vou tentar juntar esse som, que eu tenho registro interno meu, e o som do rio, mas assim, o som do rio não corresponde ao lugar que eu estava, que eu ouvi esse som, tá? Mas, também pode fazer, como dizia Lilian, reproduzir o som do rio com a boca, o som do rio que tens no teu cérebro, o que te acorde, também o poder reproduzir. E acordar todos todos, sempre, não somente fazer o som do rio com a boca, mas também fazer um dibujo que represente exatamente o que tu crees que representa esse som do rio. E isso vamos fazer todos, todos vamos buscar um som do rio, um vídeo ou uma foto, a grafé de esse som do rio, e tal como nós vamos fazer com a boca, a reprodução desse som do rio. Com tudo isso podemos montar, temos muitos ingredientes para montar uma coisa interessante. Ok. Agora falta Adriá, Adriá Egea, desde Barcelona, que também... Olá a todos, olá a todas, pois eu tenho a caracola esta, que é a que tinham os alunos de Josep, e está cheia de água, e o que eu vou fazer vai ser tirar umas monedas dentro para captar o som do som do que eu disse na semana passada, que era o dibujo este que fizemos, que era, pois, eu vou fazer um momento com a boca, seria como pluf, 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 não sei se os acordais, e, pois, o som do som seria este de aí. A ver se se vai escutar bem. Não sei se se escuta bem, se não, o volvo a fazer. Não, não, se escuta bem, pode ver se escuta bem, mas se escuta bem. Não sei se escuta bem, mas se escuta bem, mas se escuta bem. Eu volvo a tentar ver se assim se pode ver. Ok. Ok. Perfecto. Muito obrigado. Depois, Adriá, depois pones outra vez, que já l'ha posto Ivone, Ivone ha posto tamén o link dos tutoriales de construcción de hidrófonos, mas, se acaso, para lembrar, lembrar outra vez, onde está o link. Já l'ha posto, acho que Ivone lhe postou há um tempo, mas, bom, como há três, não sei se os três têm links diferentes, ou todos os três estão no mesmo lugar. Agora lhe posto por ordem, sim, e pongo o nome. Eu tenho uma pergunta, eu acho, seria interessante se tivéssemos uma franja de tempo, de quanto tinha que ser o sonido, se são cinco segundos, 20, 15, 30, porque assim tínhamos como um padrão, não sei, alguma forma de que se pode, talvez, fazer como um look desse sonido, não sei qual seria a ideia, ou se cada um põe o tempo que querem, porque imagina se um põe cinco minutos, outro dez segundos, seria interessante se tivéssemos. Carla, Laura, Laura e nós fizemos uns exercícios que foram muito bons, com, me parece, três temporalidades, uma super corta, outra corta e outra um pouco mais amplia, mas essa é uma questão que eu queria falar com Serda, porque tem que ver com ritmos e com durações, então, como ele é um escultor sonoro, poderia pensar com nós, para que não ficamos todos os sonidos da mesma temporalidade, ou não sei, isso implica como dificuldade ou qualidade para nossa produção. Serda, o que tens tu a comentar? Olha, eu o que prefiro agora, quando, se nós acabamos de enumerar os sonidos que temos, e mais que haverá, porque agora mesmo há 24 pessoas aqui no chat, portanto, poderemos recolher muitos sonidos. Mas primeiro me gostaria de perguntar a Marina Bugha, ver se tem alguma ideia de ordenação dessa partitura que vamos a trabalhar com todos os sonidos, e será mais fácil quando nos colocamos de acordo em que tipo de partitura vamos a trabalhar. E depois ela mesma nos poderá dizer, oi, necessitamos sonidos muito cortos, porque vamos a fazer elementos de ritmo, necessitamos uns sonidos um pouco mais largos, a lo mejor, necessitamos sonidos ambientais. Por tanto, se não há mais, não sei se há mais apresentações... Eu queria fazer uma pergunta, Giuseppe. Giuseppe. Sim, sou Daniel, Daniel. Daniel, sim. Olá, Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe, se podem também trazer sonidos relacionados com cerimônias vinculadas com o água, ou com o rio, por exemplo? Eu acho que tudo é possível, porque o temos deixado o suficientemente aberto como para que haia todas as possibilidades que se nos ocorra individualmente cada um de nós. Eu acho que pode ser muito interessante. Perdão, vou dizer algo ao respeito, ou seja, estamos tratando de abordar o água de todos os lugares possibles, assim que, justamente, deixar volar a imaginação, me parece que é muito importante também nesse sentido. Eu tenho uma gravação de sonidos da cerimônia do Ganga River, do Ganga Ártida, de Benares, e são sonidos muito interessantes, que não são próprios do água, mas sim que têm relação com a cerimônia do Ganga, e podem ser muito interessantes. Perfeito. É aliado... Sim, sim, é um pouco... Não sei se posso compartilhar agora algo, posso compartilhar a pantalla? Sim. Perdona, Daniel, é aliado que tocam com uma caracola também, ao final do ritual. Sim. Então, na partitura Inlets de John Cage, que é o que falamos na semana passada, em um momento determinado, na partitura, sai o sonido de uma caracola, porque John Cage estive relacionando o sonido do água, o sonido de pilhas quemando, ou seja, de fogo, e de ar, que era o ar este de a caracola. É exatamente isso. Claro, é o ar, água e fogo. Essa era a partitura original de John Cage, por tanto, é muito pertinente o que estás proponendo tu. Sim. Comparte se pode. A ver se posso. Sim. Não sei se se escutou. Não. Não se escuta. Não. Não. Então, vou compartilhar, vou compartilhar, vou compartilhar e compartilhar e compartilhar-se no grupo. Ok. Perfeito. Não, não, o encontro super bem o que estáis dizendo todos, porque eu acho que com tudo isso se pode estar realizando um bom trabalho. Eu acho que, eu acho que, eu acho que Ricardo tem a mão levantada, Ricardo Dalfarra, não sei se queria dizer algo. Não, tem ainda um sonido que podemos tentar ver se se escuta. E aí, eu acho que vocês me dizem se se escuta. E aí, eu acho que compartilhar é um pouco complicado, mas veamos. E aí, eu acho que é um sonido que eu gostaria de compartilhar, para que tenha melhor qualidade, mas ou menos se escuta. E aí, eu acho que é o sonido do água e está processado digitalmente para parte de uma obra que estive trabalhando. Ricardo, como tu reproducirías com tua boca este sonido? Ah, bueno, em princípio, em princípio não se pode, em realidade. Mas se queremos fazer um acercamento, algo assim como... Mas mais agudo ainda. Vale. Oye, Ricardo, realmente o sonido que nos mostrou há momentos é muito musical, o que vai muito em sua linha. Sim, graças. Olá, pois... Se nos parece que temos isto, se não há mais sonidos, e ainda temos tempo de aportar mais, mas agora eu acho que poderíamos dar a palavra a Marina para que nos diga que ideia tem para fazer uma partitura com tudo isso que temos ouído. Como organizamos isto? De que maneira o organizamos? Perdão, eu sei, porque eu acho que quedava Roser que pediu a palavra. Roser, venga, Roser. Sí, hola, perdona, he enviado un enlace de um sonido, por si o podeis compartilhar também. A ver, a ver, a ver, Roser. Roser, que aqui eu não vou ver. Aqui, sim, sim, sim. O que eu compartilhei? Antes eu compartilhei e tinha funcionado perfectamente. Não sei se está vinha por aqui ou já não está. O comparto eu. Mas não sei se ouve. Tem algo que falha. O pongo, se queréis, desde o móvil, a ver se o escucháis. Casi, agora sim. Agora sim. Muito bem, Roser. Obviamente, quando tínhamos os arquivos originales, todos os sonidos estarão muito melhor. Me refiro que agora só é um ensaio. Quando tínhamos... Eu acho que se o podeis mandar com um formato um pouco bom, em WAP, ou se o traíis WAP, pois com outro, mas podemos fazer uma boa coisa. Roser, de onde te conectas tu? De Valência? Desde Valência, sim. Muito bem. Eu he gravado com um peito eléctrico, mas não tinha mais silla, então o recubiado com um film transparente. Muito bem. Para protegerlo. E deveis conhecer a Miguel Molina, pois. Sim, sim. Ha sido próprio nosso. Por isso te digo. Bom, aparte do Emilio, que é do nosso grupo, obviamente que já não falo de Emilio, porque é do grupo e já sabemos que está com nós. Mas me dá a sensação de que, não sei, podes conhecer a Miguel Molina. Sim, sim. Vale, de acordo. Outra coisa que seria bem importante também definirmos agora, porque assim quando enviamos o e-mail a gente já temos isso claro, os formatos. Acaba de dizer que o melhor seria WAV. Então, o WAV, por se acaso, a pessoa não pode gravar com o WAV, qual seria a segunda opção? Podemos dar duas opções, talvez. A primeira, WAV, e a segunda, MP3. Não sei, porque MP3 comprime bastante. Bom, mas é igual, mas não pode ser WAV ou MP3. Claro, exatamente, porque seguramente também haverá muita gente que o gravará com o móvil, em vez de uma gravadora. Claro, tampouco podemos agora definir, porque pode ser que uma pessoa o faça muito profissional, porque tem os meios e outra pessoa, talvez, não tem tantos meios. Mas é igualmente valioso, porque é, mais que nada, um testemunho de um lugar e aportar um sonido. É um testemunho que, igual, um que está mal gravado, talvez seja um bom testemunho, uma boa relação. Depois de Rosé, depois de Carla, não sei se a Andrea queria dizer algo, que está activado o sonido. Queria perguntar se há um formato para a partitura gráfica. Isto agora nos vai contestar Marina Bug, porque é a que está pensando já na partitura. Ah, perfecto, perfecto. Obviamente, cada um de nós, eu acho que o melhor será, isso já nos o dirá Marina Bug, fazer como umas tarjetas, porque será muito mais fácil, com esses dibujos em uma tarjeta, em uma cartulina, que podamos ir trabalhando. Mas, antes de avançar, vamos dar a palavra a Marina Bug e ver como ela vai organizar todo este Marem Magnum que temos de sonidos. Vale, graças. Sim, pois, bom, muito interessante toda esta variedade de sonidos relacionados com o água. E o que queria proponer como princípio constructivo, um pouco para ordenar todos estes diferentes timbres, é criar uma melodia de timbres. Este é um conceito compositivo que se criou no siglo XX e que consiste em criar uma melodia, mas a diferença da melodia tradicional, que é uma sucessão de sonidos de diferentes alturas, pois, neste caso, é uma ordenação horizontal, um sonido ou um bloco de sonidos detrás de outro, de diferentes timbres. Por timbre entendemos o color do sonido. O timbre é a qualidade do sonido que nos indica o color, que instrumento, que objeto, que voz está tocando en ese momento. Por exemplo, ante dois sonidos iguales, em altura, em intensidade, em duración, que nos diferenciamos que procede de uma guitarra ou de uma flauta através do timbre, que é o próprio color. Então, a melodia de timbres se organiza buscando ordenar os timbres de uma maneira contrastante. O interessante é ir creando uma sucessão de diferentes sonoridades, mas buscando o contraste e buscando também que, igual que passa em uma melodia clásica também, ou uma melodia no sentido convencional, que tenha uma coerência, essa ordenação tenha uma coerência e tenha um interesse acústico. Então, a ideia que tinha era como agora fazer uma melodia de timbres, mas, bom, vai ser um pouco complicado com todos estes sonidos gravados, o poderíamos realizar com a voz. E, bom, se trata um pouco de ir provando diferentes ordenações para ver que secuencia tem mais interesse. Em quanto a duração, que comentava Carla, o interessante também aqui é que eu acho que não há uma duração uniforme para todo o mundo, mas que o cambio de um timbre a outro timbre se produzca quando a própria escuta guia. Pode ser que um timbre nos pida escuta mais tempo e outro menos tempo. Então, aí, depois, na construção global, já é questão de um pouco de ir guiando-se por a escuta a hora de ir construindo esta melodia de timbres. E quando estava pensando em este conceito de a melodia de timbres, justamente encontrei uma partitura gráfica que é do compositor Fernando Palacios. É um compositor que, além disso, é pedagogo musical, realizou muita trabalho de desenvolvimento das partituras gráficas em educação. E ele tem justamente uma partitura que se chama Estudio de timbres, que é uma melodia de timbres, mas, ele adicionou outro parâmetro que é a intensidade. Então, eu vou compartilhar... Esta é a partitura e ele nos diz que o eje vertical corresponde à intensidade, ao parâmetro de a intensidade. Então, estes grafismos que têm maior altura corresponderiam a sonidos mais fortes e os grafismos que são mais cortos são sonidos mais débiles, mais flojos. Depois, o eje horizontal corresponde à duração. Isto é um convencionalismo que ocorre em muitas partituras gráficas. Se dá assim, o largo, digamos, do grafismo corresponde, neste caso, à duração do sonido. E, depois, aqui vemos uma série de diferentes formas. Cada forma tem uma textura. E estas formas e texturas corresponderiam cada uma a um timbre. Então, eu contado aqui que haveria como 12 timbres. Se contamos cada uma das texturas e formas, seriam como 12 timbres. Perdona, Marina. Nuestros dibujos, estes dibujos que decimos que representan os sonidos, poderiam ser estas partes que tu nos has mostrado de esta partitura gráfica, ou seja, que há diferentes dibujos que se podem ir articulando em horizontal. Isso já o faríamos nós, mas cada um de nós teria que dar o grafismo do sonido que ele considere que é como se tem que representar esse sonido. Digo eu para facilitar o trabalho. Isso seria uma possível maneira. Também há muitas partituras que incorporam a linha do tempo e que vão definindo em segundos a duração, se quiser fazer como mais exacto, concretar mais a duração de cada fragmento. Isso seria uma possível ordenação da partitura. Eu havia pensado interpretá-la, não sei se os parece bem ou se não podemos fazer outro tipo de exercício, o poderíamos interpretar com a voz, através das onomatopeias e dos sonidos que temos criado. Por exemplo, aqui se tem 12... Não sei se vê. Estes 12 fragmentos, podíamos tentar como exercício, por exemplo, os 12 primeiros participantes, fazer cada um seu sonido tentando seguir esta partitura em quanto a intensidade e a duração. Como veis? O veis muito difícil realizarlo agora? É possível. O que acontece é que já não nos acordamos dos 12 primeiros. Bom, cada pessoa seria interpretar, um detrás do outro, seu sonido. Vale. Por tanto, ensina o grafismo. Sim, posso compartilhar o documento ou ensinar a través da pantalla? Sim, se vê bem, se vê perfecto. Por tanto, o único que tendríamos que dizer qual é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto de nós que vai a fazer com a voz. Sim, eu o tenho apuntado. Ah, vale. Pois já está. Se está apuntado, melhor. A ver, eu vou colocar assim, e se não, também posso compartilhar. Mas aqui eu divido com o color roxo para que se vea melhor cada fragmento. Bom, o ideal seria analizar os timbres e, como eu disse antes, buscar timbres que sean contrastantes para que realmente tenga un sentido esta melodía de timbres. Pero eso pode retrasar un pouco o exercicio. Então, se queréis, vou dicindo o ordem. O primeiro, Marcos. Marcos. No sei se está... Con a voz. Con a voz. Aí que non podía abrir o micrófono. Bueno, o meu era mezclado, mas ou menos. Muito bem. O que passa é que agora, a partir de agora, que nadie explique o sonido, sino que directamente... Perdón. No, no, bueno, tu eres o primeiro, no tenías por que saberlo. No tenías por que saberlo. Pero agora cada uno já directamente vai ir a atacar o sonido ligándolo con o anterior. e quando se acabe o anterior, vai dar o nome do próximo e, seguida, já teña que ir articulándose con o anterior. Ou, se queréis, eu digo o ordem primeiro para que así podamos luego lerlo seguido. Vale. E tamén teniendo en cuenta que se seguimos a partitura habría que ajustarse un pouco a las duraciones, ¿no? Entón, como decíamos que o eje horizontal é a duración do sonido, o primeiro sonido tendría que ser forte porque o eje vertical é de a intensidade, tendría que ser como muy forte pero muy rápido, muy corto, perdón, máis que rápido, corto. E, por exemplo, o segundo, pois, hai como un decrescendo porque é como un triángulo que va a menos, entón, aquí habría como un decrescendo, luego un crescendo, bueno, e seria un pouco, aunque é difícil e é moi abierto tamén, é unha lectura, a partitura gráfica propone unha lectura moi abierta, pero, bueno, podemos guiarnos un pouco por esta, por esta imagen. Entón, digo, el orden seria Marcos, número uno, dos, Hugo, tres, Ivón, cuatro, Laura, Ricardo, cinco, Vía, seis, Jorge, siete, Ma, oi, siete no apuntei, era el mar de Copacabana, que no recuerdo ahora. Luísa Guimarães. Ah, Luísa. Podíamos apuntar, no, no chat, e así, sí, 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 pues, hola, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, sí, repito Marcos, uno, Marcos, dos, Hugo, tres, Ivón, cuatro, Laura, Ricardo, cinco, Vía, seis, Jorge, siete, Luisa, ocho, Paola, nueve, Andrea, diez, Carla, once, Roseli, y doce, Andrea Ortega. Bía, ¿Você está escribiendo? Escribí ahí. Porque yo también escribí, por favor, profesora Marina, ¿cuál es el número doce? Andrea, Adrián, no comprendí. Andrea Ortega. Andrea Ortega. Perdona Marina, ahora lo que no tienes que decir, el número uno, ¿cómo se tiene que reproducir, el número dos, el número tres, el número cuatro, el número cinco? Porque has dicho el de Marcos, que era corto y muy alto, el segundo, que se van cruzando, es decir, yo entiendo que empieza, va un decreciendo y después vuelve a subir y tú con el lápiz vas siguiendo la línea de tiempo, ¿el tercero cuál es? Sí, o sea, hay que imaginarse como la línea del tiempo en horizontal y entonces el tercero sería este de las líneas horizontales, sería como... Va subiendo mucho, ¿verdad? Porque es sí, aumenta de intensidad, después viene... Al principio mucho y después baja y después vuelve a subir un poco. El tercero es de una intensidad muy baja, el cuarto es de intensidad muy baja y se va acabando, se va acabando en un momento determinado, se empieza por arriba y al final se acaba. Después del otro, acordaros de cada uno con su número, ¿eh? En el número cinco hay como varios sonidos que son de intensidad creciente, son sonidos cortos porque la anchura, el ancho es estrecho y el último es un poco más largo y es fuerte, es el más fuerte de todos. Y en medio hay un silencio. Y en medio hay un silencio, exacto. Una preguntita, porfa, solo porfa, profesora Marina, como hay mucho más personas que las doce que tú has nombrado, preguntan si tendremos otra con los otros. Porque es... Ah, ok, beleza. Podemos hacer después otra versión. Porque también es muy interesante de las partituras gráficas realizar varias versiones porque cada partitura crea múltiples propuestas. No es unidireccional y cerrada, sino que cada propuesta gráfica da lugar a muchas versiones que también es una cosa interesante de este tipo de notación. Entonces, después haremos otra que la podemos comparar y será también muy interesante. Después, vamos siguiendo. Sí. Después está que hay un silencio en medio que hay, un punteado. Un punteado, bueno, otra textura. Por lo tanto, el punteado se tendrá que traducir también muy bajo, Casi susurrando. Sí. O cómo lo podemos hacer el punteado. Aquí después tenemos otros que ya sí que son susurrando porque son mucho más estrechos. Este todavía no es tan estrecho. Entonces sería... No es muy alto. Medio-bajo. Medio-bajo y corto también porque por lo que se ve es muy corto. Sí, sí. El otro es un poco más alto, el otro mucho más alto. Ponle número porque si no nos vamos a hacer un lío que cada una de las personas sepa exactamente a qué grafismo le toca. Sí, después el número... después nos envío esta imagen. Os la envío, sí. Os la puedo enviar. Sí, sí. Para que sepamos si nuestro... Tenemos que poner más fuerte o más bajo o como sea. ¿Queréis que la comparta en la pantalla? No sé si es necesario. La pregunta es si cuando vamos a grabar el sonido sería interesante que tengamos en cuenta la imagen o no. es una pregunta. Sí, sí, sí. Sí, por eso entonces sería bueno que tuviéramos... Compartir el archivo, compartir, profesora Marina, el imagen. También de la pantalla si es necesario, no sé. Sí, entonces comparte la imagen, hacemos el print ahora mismo. Puedo hacer un print, pero no va a quedar perfecto, pero sí, porque entendí que ya tiene dibujado, no tiene en digital, ¿no? en digital lo tengo en PDF. también. Ah, sí, pero sí, ha compartido con nosotros. Perfecto, perfecto. No, yo pensé que era solo dibujo, por eso que dije print en pantalla. Sí, tiene PDF. A ver, Marina, vamos otra vez. Ahora, señalos los números. Este que estás tocando ahora, ¿qué número es? Este es el 7. 7, vale, acordaros que cada uno de nosotros aún no ha salido aquí, pero bueno, el número 7 es... Luisa. 7 es Luisa. Luisa. Esa, después hay... El 7 sube de intensidad. Sube de intensidad, en cambio, es muy corto. Respecto al anterior, el número 8 es todavía más corto y más fuerte que el anterior. Claro, el número 9 es casi como decías, Josep, un susurro. Un susurro. Es casi... Porque... Un susurro. Es muy estrecho. Después, el 10. El 10 aumenta un poco de intensidad. Después vuelve el 9. Vuelve otra vez el 9. Un susurro. La 10, Carla. El número 11 porque es que ha vuelto el 9 y ahora ya vamos al 11. Vale. El 11 es un poco irregular, como que aquí hay un... Hay cambios de intensidad y... Irregular 11. Sí. Rosely. El último, que es este en forma de ajedrez, pues también comienza más fuerte y hace como un decrechendo, decrece y luego vuelve a crecer al final un poco. Pero este es largo, ¿eh? Este es largo. Sí. Sí, sí. En realidad es el más largo este. Sí, sí. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Obviamente es simplemente una prueba que después ya lo vamos a hacer mucho mejor en otro momento. Pero ahora vamos primero a hacer esa prueba. Marina, con tu lápiz vas siguiendo la línea de tiempo y que cada uno de nosotros, el primero es Marcos, el segundo Hugo, la tercera Ivonne, la cuarta palabra... Mi micro está funcionando. ¿Me escucha? Listo. Sí. Y ahora solo con la boca. Sí. Solo con la boca. Solo con la boca. Lo vamos a hacer todo con la boca. Podemos hacer, intentar imitar el timbre que hemos propuesto, la sonoridad que hemos propuesto para que realmente sea una melodía de timbres, o sea, que haya contraste. Esta sería una secuencia. Después podríamos ordenarlo de otra manera. Ahora, por facilitarlo, lo hemos hecho por orden como de participación. Pero realmente lo interesante sería ordenarlo en función de las características del sonido para que tenga un interés sonoro. bien, pues. Ahora hacemos este porque aunque no esté ordenado, así veremos un poco cómo funciona. Abrir todos, ir abriendo los micrófonos mientras Marina va pasando el cursor y empezamos. Cuando diga Marina, empezamos. Pues, adelante. adelante. No, no, no. No se ve el cursor. Creo que es Jorge ahora. Sí, Luisa. Hola. 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 no muy bien muy bien, perfecto espero que esté todo grabado porque ha estado muy bien ahora parece que teníamos algún tema con el 12 porque no sé yo lo terminé de hacer y después se oía otro sonido yo creo que tú fuiste en la plaza de Andrea May porque yo no hice después de Luisa ya vino tú yo soy Paola es que faltó Paola después yo, Joselí y tú y tú Andrea Ortega yo tendría que terminar ¿no? porque yo sí es que faltó Paola Paola está alguien hizo un sonido al final era otro sonido porque yo tengo el 12 tendría que haber acabado yo no, es que retrasó yo no hice Joselí no hizo algunas personas no hicieron es que faltó Paola faltó Paola yo, Joselí y Andrea May hice después de Andrea Ortega es que creo que Luisa retrasó y entonces Luisa llevó el tiempo llevó el tiempo de las otras porque retrasó para empezar pero Paola está aquí ¿está Paola o falta Paola? quería proponer una cosa las personas que van a hablar que abran sus cámaras porfa Luisa abra tu cámara para que quedemos todos así muy prontos y seguir en la secuencia que está en el chat ¿quién no estaba antes yo? entonces miren el chat Paola no está Paola no está miren en el chat la relación que hicimos si Paola no está pulamos Paola que es número 8 entonces se pula desde el 7 hasta el 9 pero Andrea Ortega es la última hay una Andrea que es número 9 no confunden sí que Andrea May Andrea May no hizo yo no hice y Rosely no hizo las tres personas se saltó porque Andrea Ortega entró entonces quitamos a Paola ¿no? ¿Paola no está? ¿Paola? ¿Paola? ¿No está? lo que podríamos lo que podríamos hacer es basarnos rigurosamente en el puntero que va avanzando y si no está la persona se mantiene en silencio hasta que el puntero avanza a la siguiente persona que esté porque si nos digamos como por por la por la batuta digamos que sería el puntero vamos a estar bien orientados con el con el momento que nos toca entrar el problema es que una de las personas llevó el tiempo de tres llevó más tiempo el puntero se fue y las otras no quisieron entrar para no cubrir o sea ahora podemos hacer que cuando vea tu punto tú entras mismo que lo otro como sea nos basamos únicamente en el puntero hago una propuesta si no está Paola que se ponga Lilian en el sitio de ocho que no está Paola que se ponga Lilian también quiero decir que ahora en este ejercicio no lo no lo podemos hacer pero a la hora de vuestra si queréis hacer luego una construcción con vuestros sonidos podéis hacer en cada en cada espacio en cada timbre podéis hacer combinaciones de varios puede ser una estructura polifónica no es necesario que sea un un único sonido pero claro todo esto hay que estudiarlo muy bien que sonidos se combinan para que también tanto verticalmente como horizontalmente tenga un sentido y un interés sonoro pero ahora no compliquemos el asunto vamos a hacer igual lo mismo pero el ocho va a ser Lilian Lilian ocho ok si vale y hay que tener en cuenta que hay uno que se repite ¿verdad Marina? si el nueve el nueve tiene que estar bien atento que es Andrea Andrea la otra Andrea claro se repite o sea cuando le toca participa luego viene entonces Lilian y después nuevamente Andrea ¿verdad? si vale ¿queréis realizarlo con los mismos no no o sea Luisa después Lilian después Andrea que hace hay un poco de complejidad pero después ya va a Carla ya va a Roseli y después Andrea Ortega lo digo que no nos pase como la otra vez no nos hagamos un lío Andrea May hace nueve y según el puntero será el nueve o sea más largo más corto claro pero ese nueve se repite ese nueve se repite se repite bueno a ver enseña aquí perdón espía después Jorge después yo no no sí sí míralo yo sé esta cenefa esta cenefa es nueve el nueve después viene el nueve y vuelve el nueve vale 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 el susurro digamos hay un susurro luego un sonido más corto y un poquito más fuerte y vuelve el susurro o sea que el diez el diez se encabalga sobre el nueve o sea el nueve sale el diez ok venga ahora ya está entendido vamos otra vez Marina empieza con el puntero todos atentos adelante con el puntero lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 rosé y el 5 ricardo vale el 6 sisa y nos faltan 6 no tengo otros sonidos quien hubo hubo vale el número el 7 pero jose está quien jose jose el que va de adrián el que va después de adrián está o no está presente está pero no está aquí pero está con la cámara cerrada y el micrófono estaría bueno que la gente que llamamos hable porque si ya vemos que tienen micrófono y que pueden hablar hacer el sonido porque si ponemos nombres y la gente no tiene el micrófono no quieres participar yo puedo volver al 9 lápiz cuál es el de agua de 10 el 10 es el que está en medio de este susurro perfecto yo voy en el 10 entonces muy bien y el 11 si quieres hago yo otro ruido Andrea Ortega Andrea Ortega y el 12 Lilian solo apuntes porfa que está un poquito fuera solo para mirar cuál es el 12 en tu esto este que tiene el ajedrez la textura está como de de ajedrez es más es más suave es más suave es más suave el 12 el 12 el 12 tiene una intensidad media fuerte y luego decrece la intensidad va hacia como un sonido más piano más flojo y luego vuelve a crecer y es el sonido más largo porque es el más ancho de los junto con el segundo más o menos el 12 o el 13 Marina el 13 13 no hay no hay 12 vamos solo a repasar vamos hoy Lilian solamente una cosa ¿dónde estoy en la lista? ¿cuál es el número? está en el chat mira el chat no está mi número allá mi nombre allá esta es la segunda tu esta es la segunda esta es la segunda esta es la otra esta es la otra es porque mucha gente ficou de fuera estamos haciendo una segunda rodada algunos algunos están participando de nuevo para tener el mismo número de 12 ¿tá? entonces ahora usted fica escutando y vamos ver cómo sale está en el chat la lista yo creo que también podríamos exagerar todavía más la intensidad los contrastes de intensidad podemos probar pues apago el micro y marco con el puntero marina disculpa creo que eres la única que tendría que no cerrar el micro porque somos muchos y cuando cierras el micro se ponen los que lo tenemos abierto y la partitura no se vería entonces yo creo que tendrías que dejarla abierta que cuando cierras el micro si hay otra gente que tiene el micro abierto se superpone a ti te prioriza el ordenador a la otra persona entonces dejamos de ver la partitura pues lo dejo abierto gracias bien pues empezamos todo el mundo tiene claro el orden bien empezamos empezamos blú, 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 blú Gracias. Muy bien, bravo. Muy bien, felicidades a todos y a la directora. Oye, os voy a compartir lo que necesitamos, que básicamente sería una tarjeta con un dibujo del sonido en cartulina, una cartulina de Diera 4, una grabación en MP3 o WAP de una duración variable pero con un máximo de un minuto, porque si no sería una grabación en voz del sonido y el agua corto como lo hemos hecho aquí, o sea, un track de sonido no muy largo, corto, un vídeo o foto del lugar en buena calidad de la localización y la geolocalización del lugar de grabación y ubicación. No sé si falta alguna cosa, si queréis ampliar, pero eso es lo que he puesto yo en el chat. Mientras vosotros estabais haciendo esto, yo estaba... Y con relación al dibujo, dibujamos en una cartulina todos con un rotulador negro y tal para tener una uniformidad, ¿no? Vale, si queréis, sí, podríamos hacerlo todos con... Pero también si cada uno lo quiere hacer de diferentes colores, a lo mejor también sería una cosa interesante a la hora de visualmente que haya un poco más de... ¿No, Lilian? ¿Qué te parece? Que sean de varios colores. Me parece que varios colores porque, como estamos hablando de timbres y Marina ha hablado de color del sonido, pero tengo yo una ignorancia inmensa porque seguramente hay una correlación entre la color y el sonido, el timbre, o no, si queda libre. Porque, por ejemplo... Perdón, yo pienso que ahí está la riqueza también de la propuesta, ¿no? De que haya como... Porque no somos expertos en partituras ni nada, entonces justamente aprovechar esa inexperiencia para que sea, digamos, lo que motive finalmente esas partituras creativas. Y bueno, ya veremos. Es todo un gran experimento. Igual quería también agregar que, más allá de lo que Joseph ahora aclaró y se ha grabado, se ha aclarado también por el chat, nosotros nos vamos a estar comunicando a la brevedad, los primeros días de la semana, con todo lo necesario, nuevamente repitiendo todo lo que estaríamos solicitando, digamos, en formatos, etcétera. Pero también está en el chat que está bien explicado también. Pero quería decir eso, que me parece muy rica la diversidad y la inexperiencia como motivador de la creatividad. Y otra vez, siempre que enviamos mensajes o encuentros del Meet, yo saco del formulario. Entonces, si alguien no está recibiendo, rellene el formulario con otro e-mail, ¿qué pasa? Porque algunas personas me hicieron que no están recibiendo, pero yo miré y sí que ha enviado. Entonces, quizás sea un problema, no sé, con el Meet, con el Google, con el e-mail, pero sería importante que si alguien tiene otro e-mail que quiera, porque fue más de una persona que... Yo quiero hacer una pregunta en este sentido. Laura, Laurita, Carla, a Laurita, Laura Ricardo, está en el mail? Porque hoy, por ejemplo, Francisco Cabanzo, Liliana Fracasso, no recibieron el link de la reunión, pediram en el WhatsApp y yo mandé. Algo está errado. Laurita, ¿está o no está? ¿Se inscribió en el Google Forms o no? No, no. Deixa eu olhar. Yo escribí a última vez, que fue la semana pasada, yo recebí, hoy, aquel horario que yo falei con usted, yo no tenía recibido, no. Yo mandé hace unos días, hace días ya, no fue hoy. Ah, entonces, tal vez yo tenga me confundido. Es, porque tal vez alguien tenga escrito el e-mail errado también, alguna cosa así, porque yo copio y colo, yo no hago el e-mail, yo copio y colo simplemente. Y yo estoy haciendo print, para las personas que están me reclamando, yo estoy haciendo print y mostrando que yo convideí, para verem que están convidadas. Yo puedo hacer el print para Laurita, para quien quiera, para ver si está un e-mail errado o algo, porque a veces puede ser colocado un e-mail errado. Entonces, informe, importante. Estamos cerrando a nossa, fechando a nossa reunião de hoje, agradecendo todos e todas, mas se tiver alguma informação necessária, ainda vamos discutir. Só para dizer que nós temos dois encontros pela frente. Um, dia 21, sexta-feira, sexta-feira? Espera aí, 21, sexta-feira, às 10 da manhã, com Daniel Cruz. E no dia 29 de maio, sábado como hoje, às 10 horas, o último encontro para a gente organizar tudo. Então, nós temos dois momentos para nos reunirnos novamente, sendo que o 21 é uma nova proposta. Pero sí, tendremos possibilidades de rever, hay alguna duda, reencaminar algo. Pero temos dois fechas importantes para o encontro, 21, viernes, 29, sábado. E o 30 é o dia de envio final, para que a comissão de seleção possa selecionar, aprobar, organizar, porque o 15 já é a abertura do simpósio. Está claro, amigos, amigas? Eu gostaria de falar. Pode falar? Sim. Não estou tendo dificuldade para fazer, como se diz isso, falar em português. Eu não estou conseguindo fazer o audiovisual no Premiere nas condições que foram solicitadas. Eu não sei se as outras pessoas estão tendo dificuldade ou não. Até porque eu consigo fazer o que eu quero, se eu vou editar normalmente. Mas a edição é em alta resolução. Ela é praticamente 4K. E aí eu abro o Premiere, a indicação que está dada no PDF não aparece para mim, nem em espanhol. Eu fui até em Premiere espanhol por aí. E, fora isso, a minha captação não é em 4K. Mas eu sei como colocar mais de um vídeo na mesma tela no normal. Eu já consegui, ou eu sei aumentar. Mas eu estou tendo dificuldade. E eu sei se nesse nível de resolução tem que usar o que se chama Proxy, que é uma edição muito particular, entende? Então, eu não sei se as outras, provavelmente as pessoas ainda não editaram. Não sei se as pessoas não estão tendo esse tipo de dificuldade. Laurita, deixa a Bíblia falar, porque é outra questão. É outra... Mas deixa eu só terminar. Deixa eu terminar, por favor, Liliana. Então, eu queria ver se poderia, eventualmente, ter um auxílio. Não só eu, mas provavelmente as outras pessoas vão ter a mesma dificuldade que eu. É isso. Não, Laurita, a edição é a questão de configuração. Não tem... Se você segue o manual, hoje mesmo eu abri, antes de começar aqui o nosso encontro. Eu digo, deixa eu ver se realmente tem algum... E fiz uma configuração e não tive nenhum problema com o Premiere. Então, talvez alguém possa me abrir, porque eu vou abrir e não aparece. Eu não consigo fazer. Então, se alguém puder me ajudar, eu não consigo. Depois eu posso marcar com você e a gente faz uma... Eu agradeço, porque eu não consegui, não. E vejo qual é a configuração, qual é o problema de configuração que você tem com o seu Premiere. Certo? Laurita, eu olhei no formulário e não tem teu nome lá. Ou quando você preencheu não enviou, ou algo. Mas eu revisei ali e não tem. Se você puder preencher, porque eu mandei o link agora. Eu tinha feito, mas eu faço novamente, sim. Não, eu olhei ali e não está. Então, algum motivo, não sei. Porque ninguém mexeu. Esse formulário fica online, não é de apagar, entendeu? Vai preenchendo e vai criando um Excel. É, eu tinha feito no começo, mas enfim, eu faço de novo, não tem problema. Tá, eu acabei de botar ali para você o link. Tá, obrigada. Eu volto outra vez a botar o link que a posto Carla, para que os acordéis, sobre todo Marina e Adrián, não sei se os habéis apuntado. Eu volto a botar no chat o link de Carla. E para onde devemos enviar os sonidos? Podemos abrir um Google Drive para subir os sonidos? Claro, claro. A ideia, talvez, Marcos deu uma ideia de fazer um form, e talvez seja muito melhor que o Drive, porque o Drive pode ser uma mistura de coisas. E o Form, se a pessoa não reenou o desenho, não vai enviar. Ou seja, ponemos como mandatório, que tenha o desenho, que tenha o sonido, que tenha a imitação. E assim, não há problema que a gente não envie, porque senão, um envia uma parte, o outro envia outra parte, e quedam como partes que faltam. Então, com o formulario, queda mais fácil. E de repente, pode enviar através do e-transfer e colocar o link no formulario. Porque os drivers, afinal, a gente enche de tanto driver. E quem tem a conta do driver, explota, né? Porque tanto, tanta... Com os arquivos do Aldous, quando a gente fez o outro... O meu driver, tive que mudar de conta, porque já não podia mais. Então, não sei se é... Eu não sei... Um link de descarga é muito melhor para quem chega, tem um prazo para descarregar e não tem problema. O problema do e-transfer é que é somente sete dias. E então, não sei quem vai receber isso. Quem vai receber, vai mirar nos sete dias ou não? E se a pessoa reenou o formulario cinco dias antes, quem vai virar, tem só dois dias para descargar. Eu tenho bastante espaço no drive, porque tive que pagarle a Google. Finalmente, tive que pagar a Google. Para dar um pouco drive, né? Assim que se pode oferecer mi drive também, que igual o vamos estar recebendo como uma espécie de comissão, assim que vamos estar todos conectados. Eu posso fazer essa recepção através do formulario e depois vemos como distribuirlo, para que não haja distintos lugares por onde esteja chegando o material. Eu queria proporcionar uma coisa. Marcos, eu, com o apoio de acompanhamento de Carla e Bia, organizamos o formulario, só passamos, compartilhamos entre nós, para mirar se não falta nada, até o lunes organizamos, compartilhamos entre nós, aprobamos e aí encaminamos para todos e todas. Mas passamos por quatro. Marcos, Lilian, Carla e Bia, só para quatro miradas para não escapar nada. De acordo? Vale. Então está bem. E aí definimos a extensão para encaminhar, para onde, etc. Vale? Perfeito. Por mim, perfeito. Se alguém tem alguma questão a colocar, dúvida, ou se calem para sempre, não, não, nada disso, que mantemos a comunicação. Mas alguém quer fazer alguma informação final? Ricardo, queres proponer algo? Há algo que podemos incrementar em balas e balas? Queres dizer alguma coisa? Bom, posso aproveitar e comentar algo, simplesmente recordar que ainda também se pode enviar propostas para acções deslocalizadas. Ou seja, qualquer que quiser proponar uma acção local, pode ser uma acção performática. A ideia é que sejam acções colectivas. Se encontrar com outros, aunque seja distância, armar uma mesa, etc. Se isto está mais ou menos em paralelo ou um pouco antes de panoramas, a ideia é que isto se possa sumar e apresentar os resultados, por menos, digamos, os resultados ou algumas conclusões ou algumas ideias de aquelas acções que se desenvolvem em forma paralela em outros lugares. A explicação um pouco mais extensão está também no site de panoramas, assim que podem baixar e ainda há tempo para enviar esta informação. Assim que, bom, todos convidados. E se há perguntas, nos as enviam ao correio do site. Muito obrigado, Ricardo. Seria lindo. Me quedo um pouco animada com Ivone de fazer algo aqui, não, Ivone? Talvez fazemos em São Paulo. Invitamos a Laurita também, não sei, os de Brasil, talvez fazemos algo. E obrigado, então, a todos por a participação. Serda, muitas obrigada. Professora Marina, encantada. Me gostaria de poder acompanhar-nos, porque nos ficaremos conectados com as suas orientações e que tenhamos oportunidades de profundizar. Muito interessante e um campo muito vasto, muito grande de experimentações. Por tanto, queria desejar a todos um lindo fim de semana. Marcos, queres cerrar? Sim, eu queria agradecer a instância, agradecerle a professora Marina e a Serda, por supuesto, esta hermosa experiência. E como dizia Keish, que ele pretendia todos os dias escuchar algo novo, não? Bom, hoje ouvimos algo novo, maravilhoso e feito colectivamente. Então, agradecer a experiência, o momento para um sábado aqui em Uruguai de amanhã. Para um sábado de amanhã está perfeito. E só para finalizar, agradecer uma vez mais toda a estrutura que a proposta de Media Lab por uma mão. E aí, Cleomar Rocha e Carla, muitas obrigadas. E também, na Politécnica de Valência, a Bolu, Bia Santos, querida amiga, investigadora, muitas gracias por estar conosco. Por favor, compartilha o abraço a todos da Politécnica de Valência que nos estão apoiando. Por tanto, boas tardes e noites. E nos encontramos o 21, se não há nada assim de mais urgente, verdade? Então, muitas gracias e um abraço a todos. Uma foto, uma foto para a posteridade. Então, todos que estão aí, abrindo a câmera, os que podem, que estão escutando, e a foto. E, graças. Les compartilho nos WhatsApps. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Adeus. Lilian, nos podemos quedar um minuto, talvez, os que organizamos? Sim, sim. Temos que cerrar a gravação. Isso. Carla, o seu micro está cerrado. Cleomar, não sei se está... Quero que espere um pouco, porque senão tenho que editar o vídeo. Se pode interromper a gravação. Está dando, pero está dando... Clico, clico para interromper e não vai. Agora vai.